Bien, los fundamentos del pensamiento geopolítico del coronel Baños, ya una vez que hemos concluido un poco lo que es su biografía y nos hemos hecho una idea de la dimensión que ésta tiene, pues es importante. En primer lugar, hay que recordar que la geopolítica es una disciplina que estudia la influencia de factores geográficos, políticos, económicos y sociales en la política internacional, en las relaciones de poder entre los estados y entre también actores no estatales, y que ha habido multitud de teorías dentro de la geopolítica clásica con figuras como Ratzel, como Azkander, como Spikman, todos ellos han dejado un legado indiscutible de altísimo valor, pero en el contexto español Pedro Baños es el referente contemporáneo de todos y el que no lo reconoce así sencillamente es porque no sabe geopolítica y no sabe de lo que está hablando, porque su trabajo se ha caracterizado por una profundidad y una extensión hasta ahora que no guarda proporción con el volumen de páginas publicadas en forma de libro en las distintas editoriales que ha ido publicando. Y sobre todo porque él ha conseguido aportar matices, como ya he expuesto al principio, que otros muchos, hablando mucho más y durante mucho más tiempo, no han conseguido. El coronel Baños tiene un enfoque de la geopolítica que es completamente integral. En primer lugar, porque no considera solo los afectos geográficos o estratégicos, sino que también añade los factores culturales, los históricos o los socioeconómicos. Y la seguridad global, obviamente. Y por lo tanto, para él, como hemos podido ver, al implementar esas nuevas realidades del siglo XXI, ha formulado una visión completa, terminada, holística, que dirían hoy día alguno, de lo que es el fenómeno geopolítico en el siglo XXI. Es decir, tiene una comprensión total y completa. Y para eso, insisto, está muy bien que vean su canal y está muy bien que vean sus vídeos. Pero es importantísimo que lean su obra. Si no leen su obra, no van a saber qué les quiere decir. Por lo tanto, tenemos que entenderlo. Que para el coronel Baños, la geopolítica es un campo amplísimo, multidisciplinar, al que hay que acercarse desde el conocimiento de disciplinas muy distintas y sabiendo que un fenómeno geopolítico, un conflicto, un fenómeno no admite una visión puramente parcial, porque eso sería sesgarro. Y en consecuencia, tenemos que centrarnos siempre en la interrelación que encontramos entre todos los factores que influyen en esas relaciones internacionales y en la seguridad a nivel global. Insisto, él reconoce la geografía, la democracia, la economía, la cultura y la tecnología. Que todo eso esté vinculado, pero añade nuevos aspectos que hasta ahora no se han examinado de la manera en la que él lo ha hecho. Y por lo tanto, si queremos analizar el estado actual del mundo, la perspectiva que nos aporta el coronel Baños es absolutamente imprescindible. Quien no haya leído sus libros está perdiendo el tiempo y están avisados. ¿Qué importancia le da el coronel Baños a la geografía? Bien, él le da, como todos los geopolíticos anteriores, porque recuerden que la geopolítica es la aplicación del poder al espacio y la relación que existe entre ellos, un valor esencial. Si no concibes la geografía como la base y el punto de partida de tu estudio, no vas a entender lo que es la geopolítica. Él se repara, siempre lo hace además, y fíjense en comentarios que parece que no tienen ninguna importancia, como el otro día cuando hablábamos del rol que jugaba Pakistán respecto de China. Él habla siempre de la ubicación geográfica, de los recursos naturales, de las características físicas del terreno, de cómo se influyen las políticas de los estados y en la política de seguridad de estos estados. Y cómo todo este elemento en su obra tiene un papel esencial y central. ¿Por qué? Porque él, al comprender la importancia de la geografía, pues le permite comprender también el contexto de las relaciones internacionales y de los conflictos que como consecuencia de esa geografía se producen. Por lo tanto, la geografía en la obra de Pedro Baños es un factor determinante de esa configuración de las propias relaciones internacionales. Claro, como todo esto influye en la forma que tienen los estados para proyectar poder, defenderse de amenazas externas o establecer alianzas o tratados o acuerdos, pues obviamente el determinismo geográfico juega un gran papel dentro de su obra y porque él entiende que demarca de forma ineludible el desarrollo histórico y las relaciones internacionales a través del tiempo y que la geografía no determina por completo el comportamiento de los estados, pero sí limita sus opciones y condiciona las estrategias que estos estados puedan adoptar en cada momento. Por lo tanto, vemos el papel, por ejemplo, en su libro El dominio mundial, elementos de poder y del poder y claves geopolíticas, él ahí explora la importancia estratégica de Eurasia y sobre todo entra a analizar y a diseccionar todas las dinámicas geopolíticas que se dan en el interior de ese gran continente, Eurasia, que contiene dentro de sí el corazón del mundo y obviamente repara en todos estos elementos topográficos, del terreno, rutas comerciales y recursos naturales en el mismo. Otro aspecto que él destaca en su obra es la cuestión, como he dicho antes, de la multipolaridad y de la competencia geopolítica. Son dos temas que están omnipresentes en casi toda su obra porque él está convencido que constituyen la esencia del debate en el siglo XXI. Esa multipolaridad y esa competencia geopolítica es en este momento el escenario en el que estamos viviendo y al que él nos traslada de forma constante para poder entender que el paradigma que vivíamos durante la Guerra Fría ha generado un espacio geopolítico completamente nuevo en el que las realidades fluyen de un modo que antes no lo habían hecho porque durante muchísimo tiempo la política de bloques es como si hubiese congelado en gran medida las regiones de influencia dentro de a nivel mundial del globo terráqueo. Y en este sentido él analiza países como son China, Rusia, India, Brasil, desarrolla el impacto que estos países están teniendo dentro de los equilibrios de poder entre potencias y el papel que están desempeñando las potencias emergentes, el caso de los BRICS por ejemplo, para desafiar la hegemonía del globalismo atlantista y de cómo esa influencia, de cómo de forma paulatina, progresiva, constante, han conseguido configurar el tablero estratégico mundial que nos diría Brzezinski y cómo esa situación ha generado nuevas rivalidades y nuevos conflictos que también hay que comprender y que hay que analizar. Ejemplo, él se refiere al tema de Eurasia, Medio Oriente, el mar del sur de China, el Ártico, como regiones que hasta hace no muchas fechas no eran ni tenían la relevancia que tienen en este momento. Son a las áreas estratégicas. Yo incluso diría que son puntos de fricción de potencias y de intereses geopolíticos a nivel mundial. Y por último, como he dicho, dentro de todo este análisis de esos entornos, de esa multipolaridad, de esa nueva competencia geopolítica, lo entronca con la cuestión de la guerra híbrida, de la ciberguerra, del terrorismo internacional como un elemento determinante de la geopolítica actual. Y en cuanto a la valoración y a la evaluación que hace de las amenazas y de los desafíos globales, pues obviamente le atribuye un valor importantísimo porque en estas últimas décadas ha ido cobrando peso y auge cada vez más la cuestión de los conflictos asimétricos que el terrorismo internacional ha representado, los movimientos, sobre todo desde la época en la que se produjeron los movimientos de descolonización de los años 50-60 y como todos los conflictos asimétricos que se han ido produciendo con posterioridad, desde la guerra de Argelia, Vietnam, hasta llegar a las etapas de las misiones de la OTAN y del globalismo atlantista en Irak y Afganistán, en las distintas etapas en las que lo planteó incluso Brzezinski respecto de las fuerzas soviéticas una vez que acudió Moscú en auxilio del gobierno de Kabul. Y esa valoración y ese análisis de la evolución de este tipo de amenazas, pues hace que también nos haya transformado la realidad y que él perciba que esa realidad es una realidad en permanente cambio, en constante fluir, en que se representa de distintas maneras y eso hace que los estados tengan la necesidad de responder de una forma adecuada a ese riesgo, a esa amenaza, cosa que unas veces aciertan a hacer y otras veces no aciertan a hacer, pero que evidentemente esas amenazas, unas veces estatales y otras no estatales, pues son susceptibles de perpetrar ataques y de amenazar la estabilidad tanto estatal como regional como global. Y en este caso concreto, pues analiza cuestiones como Al-Qaeda, el ISIS, que ya estamos viendo los papeles tan importantes que están jugando en Siria o en el Sahel y cómo estos movimientos han utilizado la globalización para reclutar seguidores, captar financiación, coordinar ataques, realizar atentados y él ha examinado las raíces ideológicas, las políticas y también las económicas de estas nuevas formas de terrorismo y se lo ha planteado desde la perspectiva española de conjurar unas amenazas que nos son verdaderamente cercanas. Aquí tenemos nuevamente al teniente Baños, al mando de una sección de infantería y como podemos ver, el armamento de la época es el clásico, Zende modelo C del 762, ametralladora SMG-42, aquella chimenea, ese tubo que pueden ver ustedes a la derecha de su imagen, en la que eso es un arma contra carro, en aquel entonces bastante incómoda de portar, por cierto, y que pongo en duda que tuviese algún tipo de eficacia hoy día. Y, bueno, pues su vida operativa ya desde muy joven ha estado presente. Pero no solamente la vida operativa se ha quedado en el plano del mando de una sección de infantería, sino que también ha tenido otro desarrollo de tipo intelectual que le ha permitido conocer realidades muy distintas. Sobre todo porque en este caso concreto, dentro de esta dinámica que hablamos del terrorismo global, el coronel, pues, tiene clarísimo el riesgo del ciberterrorismo, de los ciberataques y la importancia que tiene la ciberseguridad en la era digital, no solamente para conjurar amenazas en la zona gris y en la guerra híbrida, de potencias estatales enemigas adversas, sino también para combatir el cibercrimen organizado, que existe y cada vez es más importante, y para combatir las amenazas terroristas, porque son un nuevo campo también para ese atentado y ese intento de desestabilizar los estados. Hay dos aspectos en los que el coronel tiene especial empeño, hace especial hincapié, que es la cuestión de la geoestrategia y de la diplomacia, porque él aboga por una política exterior basada en el equilibrio de poder. En esto enlaza claramente con, como veremos en el tercer día, cuando hablemos de la influencia y de la relación entre las teorías del coronel y las de John Merchheimer, también enlaza con la escuela del realismo político. La negociación, en este caso diplomática, o el buscar la convergencia de intereses nacionales a largo plazo en los distintos entornos geopolíticos que puedan producirse, pues son para él una cuestión fundamental que analiza de forma rigurosa y le llevan a afirmar que es el uso efectivo de la diplomacia un hecho fundamental para promover precisamente una cierta estabilidad que permita minimizar, ya que no erradicar, los conflictos. Y para ello tiene una perspectiva de las relaciones internacionales en la que plantea estrategias para abordar todos esos desafíos en este momento porque ve que es una vía, es decir, el uso al hard power, el uso militar, la fuerza, no es suficiente ni resuelve todos los conflictos que se plantean en este escenario.